Creí nada más que... en Guanajuato pasan muchas cosas, pero parece que algunos políticos están preocupados por otras que nada más a ellos le interesan. El tema de reducir los sueldos de los presidentes municipales en el Estado debe discutirse en una mesa de trabajo compuesta por diputados, líderes de los partidos políticos y alcaldes. Lo plantea así el presidente municipal de Salamanca, Justino Arriaga Rojas. ¿A quién le preocupa el sueldo de los alcaldes? Solo a los alcaldes. Al cuestionársele cuándo planean llevar a cabo esta mesa o qué piensa hacer al respecto, dijo que como alcalde no puede convocar a los coordinadores de los diputados ni a los diputados. Es solo una buena idea esto, luego de que el Congreso del Estado, o una mala idea, no sé, diera a conocer los nombres de los alcaldes que ganan arriba de las sugerencias que el Congreso ha previsto. El de Salamanca, Justino Arriaga, supera el sueldo que el Congreso considera que es justo por 17 mil pesos. Sin embargo, el alcalde dice que va a buscar platicar con su dirigente de partido, Gerardo Trujillo, porque él cree que gana lo justo. Escuchemos a Justino Arriaga. Entonces, más bien serían ellos o los dirigentes de los partidos políticos los que tendrían esta agenda o este compromiso institucional de llevarlo para que pueda permear en todos. No, fíjate que no he tenido oportunidad, lo entiendo además, estamos metidos en el proceso interno, en los procesos internos. Hay más de 30 municipios que están llevando a cabo su proceso interno para el 9 de noviembre y bueno, pues no he tenido la oportunidad de poder platicar con él. Y es el tema que traigo, en cuanto lo vea, pues se lo estaré yo planteando. ¡Gracias!